Ahí vamos a estar, el nombre de Dios. Tito, un mensaje a la diáspora, esos que están afuera, que quieren ayudar a Puerto Rico, o sea, ¿qué mensaje le enviaría en ese sentido para acá? A todos y cada una de las personas que están fuera de Puerto Rico, que son borricuas como nosotros, y los que no son borricuas también, porque hay muchas ayudas también de personas que no son borricuas, que saben de lo que estamos pasando acá en Puerto Rico, por favor, oración por Puerto Rico, se unan a Puerto Rico, que envíen todas las ayudas que puedan, que lo hagan con amor, con cariño. Puerto Rico siempre ha sido también un país que siempre da, nosotros damos para otros países cuando han pasado también alguna acá, alguna desgracia, algo fuerte fuera de Puerto Rico, algún país fuera. Y Puerto Rico siempre se ha destacado por esa parte. Ahora necesitamos de todos ustedes. Gracias a todos, a mi familia allá en Estados Unidos, sigan apoyando, sigan enviando todo lo que puedan enviar, porque necesitamos de todos ustedes para que Puerto Rico se levante. Pero siempre he dicho, Puerto Rico se levanta. No digo de carácter un poco en broma, pero si en serio, cuando yo me caía, me caía, pam, el rapito me contaba, pero me levantaba rápido. Yo sé que Puerto Rico lo vamos a hacer igual, nos vamos a levantar y con más fuerza.